Este es el Minuto Condepor. Siguiendo las instrucciones del comisionado Mario Moncada, la unidad de recreación y equipo de entrenadores de varios deportes de Condepor, inician este jueves una nueva feria deportiva en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras. Repleto de estudiantes lucieron los gimnasios de vólibol, baloncesto y futsal del complejo deportivo José Simón Acona, con la visita de alumnos del Instituto Privado Nido de Águilas, quienes recibieron las clases gratuitas en espacios aptos para la práctica de estas disciplinas deportivas. Este jueves también llegaron a las instalaciones de la Villa Olímpica decenas de niños y niñas del Centro Educativo Privado Luz de Vida de la Colonia La Travesía de Teucigalpa, recibiendo conceptos básicos, técnicos, teóricos y tácticos por parte de instructores de Condepor en la disciplina del fútbol. Olimpiadas Especiales de Honduras y Condepor sostuvieron una importante reunión para coordinar la utilización de los espacios deportivos por parte de los atletas que se preparan para representar a Honduras en competencias internacionales, entre ellas el Mundial de Berlín 2023. A petición del comisionado de Condepor, Mario Moncada, la Alcaldía Municipal del Distrito Central continúa con los trabajos de ampliación y tuberías de las cajas de recolección de aguas lluvias en el Estadio Nacional, con la intención de que el alcalde Jorge Aldana y su equipo formen parte de este histórico proyecto deportivo. Este fue el Minuto Condepor.